Muy buenas noches, estimados televidentes, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Este es Enfoque con una emisión más producida por su canal antigua y la revista Crónica. Esta noche vamos a tocar el tema del contrabando, una tarea pendiente en Guatemala. En realidad, todos lo sabemos, no es un problema nuevo, no es algo reciente en Guatemala, es algo que ha venido creciendo muchísimo, que está presente prácticamente todos los países del mundo. Indudablemente, el contrabando es una especie de cáncer que se va extendiendo y se ubica principalmente en los países en donde el Estado termina siendo un Estado débil. Los efectos que produce el contrabando, los efectos negativos que produce el contrabando, son realmente preocupantes para una sociedad, y debemos tenerlos muy presentes porque eso es algo con lo cual creo yo que nos hemos acostumbrado demasiado a vivir. En realidad, hay que ver que en primer lugar, ¿qué es lo que lo que genera el contrabando? Lo primero, genera una competencia desleal, una competencia desleal entre la industria y el comercio establecidos, que paga impuestos, que contrata personal, que paga locales, etcétera, etcétera, que tiene unos aparatos importantes y costos elevados, versus productos que vienen muchas veces de países en donde hay subsidios, en donde los precios se hacen, donde la mano de obra es mucho más barata, y los productos vienen y no pagan impuestos. Así que genera, en primer lugar, una competencia desleal, que a su vez genera desempleo, produce desempleo. El caso más reciente lo tenemos en la tabacalera centroamericana, que cerró su operación en Guatemala y migró hacia otro país centroamericano, precisamente porque el contrabando entraba sin ningún problema a Guatemala, y aquí las tasas impositivas eran cada vez más altas, y entonces no se justificaba la competencia que podían tener. Se perdieron empleos y se perdió inversión en Guatemala. Pero por otro lado, se merman los ingresos fiscales. Hay una estimación, yo diría, extraoficial, porque lógicamente al ser una actividad ilegal no pueden haber estadísticas oficiales, pero se habla de alrededor de seis mil millones de quetzales que pierden el fisco, que se evaden de alguna manera en productos diversos, que no pagan impuestos, entran a Guatemala y se mezclan con el mercado legal. Lamentablemente hay algo en lo cual todos participamos, se fomenta una cultura de corrupción, una cultura de corrupción que hay que recordar que ha crecido mucho en Guatemala y muchas veces por la situación económica misma, el pueblo termina o los consumidores terminan comprando el contrabando precisamente para hacer un ahorro en sus compras. La calidad no es controlada y muchas veces lo que uno está pagando, aunque sea más barato, es de muy pobre calidad, pero finalmente también hay una corrupción en la sociedad y la corrupción obviamente de los funcionarios públicos que se ven involucrados en todas estas en todas estas actividades ilícitas. Y finalmente hay algo que nos debe preocupar muchísimo, el contrabando es parte del crimen organizado y como tal termina mezclado constantemente con actividades que tienen que ver con el narcotráfico, la trata de personas, un tema por cierto ahora de muchísima actualidad en Guatemala, la trata de personas y el lavado de dinero, porque finalmente también tienen que terminar lavando todo ese dinero que entra por medio de la corrupción. Así es que esto es lo que genera en sí el contrabando, a veces no lo vemos y simplemente se termina haciendo una compra más barata para hacer un ahorro mal entendido posiblemente, pero finalmente lo que estamos haciendo es contribuyendo a que esta corrupción se mezcle más con todas las raíces de corrupción que ya existen en el país. Ese es el tema que vamos a tratar esta noche en enfoque, va a estar con nosotros, estará con nosotros Javier Cepeda, él es director ejecutivo de la Cámara de Industria, por cierto que la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio son dos instituciones que denuncian constantemente el incremento del contrabando y el efecto negativo que tiene en ambas en ambas organizaciones. Javier Cepeda estará con nosotros en un momento y vamos a tratar con él esa tarea pendiente, esa tarea que en Guatemala no se ha tratado. Hay que recordar que el último golpe significativo que se le dio al contrabando en Guatemala fue durante la administración del presidente Álvaro Arzú cuando se desarmó la famosa red Moreno. Sin embargo, si también recordamos, en aquel entonces se hizo ver que estaba cayendo todo el operativo, todo el operativo de contrabando de Guatemala cuando en realidad lo único que se hizo fue que se quitó algunas de las piezas claves en aquel momento, pero finalmente lo que se hizo fue que se continuó de otra manera con el contrabando. Así que no se terminó la tarea que se había principiado. Vamos a ir al corte comercial y volvemos inmediatamente con Javier Cepeda para hablar sobre este importante tema de un problema que es un problema nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!